El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió el incendio de una vivienda en el barrio Simón Bolívar. El incendio estructural lo resume así el comandante de la institución, el capitán Alexander Díaz. Se informan de una vivienda incendiada, inmediatamente se desplaza la primera máquina al sitio. Al llegar encuentra un incendio declarado, se solicita apoyo de personal y de maquinaria. Es así como desafortunadamente se quema en este barrio una casa, el cual en la primera habitación tiene afectación en un 30%, la segunda habitación consumida 100% por el fuego, una biblioteca afectada más o menos un 20-30% y una tercera habitación afectada en un 10%. Lo que corresponde a la sala y a la cocina de esta vivienda tiene afectaciones por el hollín. Afortunadamente allí se encontraban durmiendo dos personas, de las cuales se dan cuenta a tiempo del incendio y pueden salir sin ningún problema. Desafortunadamente daños materiales de gran consideración en esta casa, pero afortunadamente no resulta ninguna persona lesionada en este incidente atendido por dos máquinas del Cuerpo de Bomberos, una camioneta y 18 unidades bomberiles. En el hecho no hubo personas lesionadas, solamente pérdidas materiales considerables según este reporte oficial.